El día de hoy, mis hermanitos, hay algo muy interesante que está pasando en el INE. Antes, Lorenzo Córdoba se sentía amo y señor del Instituto Nacional Electoral, llegando a cobrar miles de millones para llevar efectivo los procesos electorales. 20 mil millones anuales pedían comilonas, inclusive un seguro de 300 millones de pesos. Quiero agradecerle a Humberto Zambrano, gracias a hermanito por apoyar a nuestros paisanos que están allá del otro lado del charco viéndonos, viéndonos, porque en estos momentos tenemos muchísimos diputados valientes y este es el caso del candidato a la gobernatura de Puebla, Ignacio Mier, quien le reta en su propia cancha a Lorenzo Córdoba, dice, sube a la máxima tribuna a ver en un reto en el cual no creo honestamente que Lorenzo Córdoba se plante a un debate contra el maestro Ignacio Mier, que dice, queremos ver quién tiene la razón, porque aquí hay de dos sopas, o Morena está mintiendo, o usted es un mentiroso. Es muy severo lo que está ocurriendo en estos momentos. Ignacio Mier invitó a Lorenzo Córdoba a debatir a la Cámara de Diputados sobre el plan B de AMLO. Nacho Mier invitó al consejero Lorenzo Córdoba a debatir y a ver quién le miente al pueblo de México. Esto se sitúa porque los de la derecha conservadora dicen que el presidente López Obrador quiere impulsar el plan B y a su vez Lorenzo dice, es que este plan B lo que va a hacer es detener las elecciones en el 2024. Entonces, por eso, Ignacio Mier, de manera muy puntual, dice, vamos a ver en qué afecta el plan B. Cabe remarcar que ni siquiera se aprobó la reforma electoral completa, para que no digan. Y hoy el presidente de la República señala que una consejera presidenta sería lo mejor que le pueda pasar a este organismo institucional autónomo. Vamos a ver el video, Albino, ¿qué te parece? Adelante, les pido, por favor, que compartan, que le den manita arriba y si son nuevos, suscríbanse. Con mucho gusto. Pero yo quiero invitar, le voy a pedir a la Junta de Coordinación Política, que en el marco de todo este, que venga Lorenzo Córdoba a la Cámara de Diputados. Y de paso, pues si quiere presentar su libro, también le ayudamos de cronistas, pero de su libro. Que vengan, si estamos diciendo una mentira, si es falso lo que se está expresando el día de hoy, lo invitamos personalmente. Y hago mí acá, la voluntad democrática de Mario Yerui y de Carlos, para que nosotros los recibamos y la presidenta de la comisión y debatamos de cara a los mexicanos. ¿De mano a mano o qué? A ver, no, una especie de, a ver, ¿quién miente? ¿Quién le miente al pueblo de México? Que vaya a su marcha, que lo organice, que le demos paso a la publicación que hará el Ejecutivo del proceso de reforma electoral, que se publique una vez publicado, seguramente, yo lo he dicho antes de que naciera, ya había más de 50 impugnaciones. Bueno, pues ahora que ya está, seguramente serán muchas más, pero que venga acá, lo esperamos, a partir del día martes, el día que quiera, con mucho gusto. Alvino Córdoba, esas fueron las declaraciones. Bueno, es que está bien claro, como han dado mucha información falsa, que si no se pueden realizar las elecciones en el 24, incluso el ministro Pérez Dayán, prianista hasta los huesos, impidió la aplicación de las dos primeras leyes aprobadas en Coahuila y en el Estado de México, y está sujeto todavía a una revisión. Es decir, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a llegar todo este asunto. Por eso le dice Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, le invitamos a que venga a debatir aquí al pleno de la Cámara de Diputados y que veamos quién miente. Por supuesto que es Lorencito y Cirito, o sea, son los dos personajes que, ah, cómo han causado problema. Creo que sí se equivocó Morena en un momento dado, cuando no lo sometieron a lo que es el juicio político, porque si hubiese logrado detener toda esta andanada de, ni modo que ahorita quede duda alguna de que Lorenzo también es panista, prianista, o Ciro, que llegó, Ciro, como un favor del PRD, llegó a la Cámara, al Consejo General del INE. Ni modo que no sepamos que la mano que mueve la cuna en el INE es Edmundo Jacobo Molina. Y con lo que están protegiendo, con el amparo de todos los otros consejeros, es que no les quiten sus canogías. No, 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 no se van a quitar vocales, o sea, no se alcanza para tanto. La propuesta ideal era quitar a 200 diputados para que quedaran 300 por elección directa. O sea, quitar a los pluris, o dejar puros pluris como lo quiera ver, pero la propuesta era de fondo. Ah, pero les iban a tocar el bolsillo de donde viven estos partidos políticos. Creo que la partidocracia vive sus peores momentos en este momento, en estos días, en esta semana. Ha alcanzado su punto álgido. De por sí, la gente ya no les cree. Y con esto, pues creo que menos. Porque son zánganos, o sea, ahorita el tener un partido político es un negociazo. O sea, ¿cuánto le van a dar al PRI? Pues 1.070 millones de pesos, para solo el año 2023. Al Partido de Acción Nacional, 1.100 millones de pesos. Al Partido de la Revolución Democrática, que está, es un convertido en un cadáver político, 470 millones de pesos. O sea, millones. ¿Por qué? Nada más porque son un registro compartido con registro nacional. O sea, esto tiene que terminar en algún momento. Y ya empieza, pues, esta postura de Morena. Es precisamente, a ver, vente a debatir y vamos a ver en qué le perjudica al INE. En qué vamos en contra de la democracia, si nosotros somos los que pedimos democracia. O sea, ven a confrontarnos para debatir, como debe ser, en un recinto legislativo y explícanos dónde hemos mentido. Si lo que queremos es democracia, pero no queremos sinvergüenzas. Son cosas diferentes, ¿eh? Diferentes. Y lanzan Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Traen una narrativa, traen un tour de medios, donde andan, pues, desvirtuando lo que son las reformas a leyes secundarias que se conocen como el Plan B. ¿Por qué tanto problema? No los ajustaron más porque no lo permitieron los mismos partidos. O sea, todavía somos rehenes como sociedad de estos partidos. O sea, todavía somos, como pueblo mexicano, somos rehenes de esta partidocracia que, la verdad sea dicha, pues tiene que acabar pronto. Ya los partidos sirven para dos cosas, para nada y para nada, o para nada y para pura chingada, la verdad. O sea, tiene que haber un reacomodo de fuerzas, que creo ya existe, nada más que convertirlas en dos grandes partidos políticos. Una está cantada PRI, PAN, PRD. La otra está cantada con Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Pues situarse en dos, como está ahorita, en dos polos. Ya el movimiento ciudadano y lo que alcance, pues también no hay problema. Pero Ignacio Mier le dice, vengase, señor, vengase a debatir a la Cámara de Diputados. Aquí le abrimos espacio y nos damos un atorón para que la gente vea, escuche y valore. Y diga a quién miente. Van a salir mal los lorenzos. No creo que vayan. Aparte, ellos van al Universal, escriben en el Universal, en el Reforma, con Ciro, Ciro Gómez Leiva, que por cierto, qué arreglada le pone luego este señor Pimeno y Barra ahí a Ciro cuando va. Entonces, esta es la realidad. El reto está cantado. ¿Qué le parece si viene y nos damos un debate de altura con los elementos que cada quien tiene? Y a ver quién violenta la Constitución. ¿Y dónde está eso de que quieren desaparecer al INE? Poquito peor. Morena quiere hacer trampa en el 24. No creo que Morena necesite en estos momentos hacerle trampa a nadie. Morena gana de calle el 24. Claro. Tiene el 23, Iber. Así es, Albino. A ver, ¿qué tiene que debatir Lorenzo Córdoba? Primero, es un clasista de primera. Nos llama Indios Patarrajada. Y bien que traga de estos Indios Patarrajada. Pidió en las consultas, por ejemplo, pidió 15 mil millones la consulta para el juicio a los expresidentes. La hizo mal. Supuestamente no le alcanzó el dinero. Son 15 mil millones, Albino. ¿Qué haces con tanto dinero y todavía dices que no te alcanza? Por eso es menester un debate. Dice Nacho Mier. Con pruebas yo te demuestro que 20 mil millones de pesos anuales sí te alcanza. Pero bueno, esto es lo primero que podríamos aclarar. Que nos aclare por qué es clasista. Cómo alguien tan clasista y los del pan que se rasgan las vestiduras no dicen absolutamente nada. Bueno, ahora vemos cómo los tiempos han cambiado. Me parece excelente el proceder de Nacho Mier. Antes estos tipos también, Albino, se sentían intocables. Cuando estaba el superpolicía de Calderón, no tenían que rendirle cuentas a nadie. No tenían que darle explicaciones al pueblo. Ahora el pueblo pide explicaciones y no se las quieren dar. Siempre los mismos sofismas de que es muy caro. De que ahora ya no se va a poder llevar a cabo el proceso electoral. Para que vean ustedes cómo nos han mentido durante tanto tiempo. Sin pruebas, Albino. Entonces, Lorenzo Córdoba no va a dar respuesta a esto que está planteando Nacho Mier. Porque es un cobarde. Porque inclusive me acuerdo que hace unos años fuimos allá al Instituto Nacional Electoral y decía Lorenzo Córdoba, tenían el INE como su palacio. Y la gente estaba ahí reclamando que se vaya Lencho, que se vaya Lencho. Y Lorenzo Córdoba dejó el micrófono abierto y dijo, ¿y estos pinches indios qué hacen acá? Pues cabrón, porque es el pueblo, trabajas para nosotros. No nosotros trabajamos para ustedes. Esos comentarios y pensamientos clasistas de Lorenzo Córdoba llegaron a colmarle el plato a una ciudadanía que está a vida de justicia y que está mejor informada que nunca al vino. Esto es lo que ellos generaron. Y la reacción natural del famoso diputado Ignacio Mier es muy cabal, muy valiente enfrentarse a quien fuera en un momento parte del partido hegemónico, parte de la corrupción en México. Si esto le encontraron a este señor García Luna, ¿cuántas propiedades no tendrá este señor? Recuerdo que en aquella ocasión, Albino, también el toro fue juzgado precisamente por hacer una declaración. Vamos a la casa de Lorenzo Córdoba para que vean cómo vive en una humilde chocita. No, se calentó, se calentaron los ánimos. Un jacalito. Sí, un jacalito. Y no se pudo, y no pudieron ir los simpatizantes de Morena porque obviamente este tipo decía ¡Ay, cómo van a ir a mi casa! ¡Me ponen en peligro! Señor, para que te des cuenta y veas tu realidad, que mientras el pueblo de México le cuesta ganarse un peso al vino, estos sinvergüenzas lo tenían a placer, a manos llenas, con corrupción. Mientras el pueblo de México vive con 100 pesos al día en promedio, estos sinvergüenzas dicen que es un sueldito miserable ganar 200 mil pesos porque ellos también pagan luz, 300, exactamente, más los viáticos, más todo. Bueno, es increíble hasta dónde llega el cinismo, Albino. No, bueno, gastos de lavandería, autos de lujo, todo lo que ya sabemos de estos personajes ha sido un despilfarro fenomenal. Las chocitas donde viven, sus casitas, sus laminitas negras. No, no, esos tienen palacios, palacios, ¿verdad? Los palacios. Entonces, que vayan a debatir, pues claro que no va a ir, porque ahí sí lo van a encuerar, en el buen sentido de la palabra. Y sí le van a decir, mire, señor, aquí los alimentos ya no se les van a dar. Son 500 pesos diarios a todos. Hay 400 funcionarios del INE que ganan más que el presidente. Todos esos se van. Y con la aprobación del Plan B en la Cámara de Senadores, se va el secretario técnico. Si el hombre tras el trono del INE ya no tiene chamba a estas alturas, en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación, sale. Y bueno, le apuestan a Norma Piña, a la ministra presidenta, prianista ella. Nada más que no se les olvide que no pueden quitar todavía, hasta el día de hoy, a Yasmín Esquivel. Y no se les olvide tampoco que el operador político de toda esta parafernalia que traen para contrarrestar se llama Adán Augusto López Hernández, ¿sí? Y este señor no se duerme en sus laureles. Entonces, si creen que en la Suprema Corte van a parar el Plan B, están equivocados de entrada. Por otra parte, pues el INE, que quizá hay una consejera, ya lo abordaremos luego, pero la petición concreta de Ignacio Mier, véngase a debatir aquí a la Cámara de Diputados, lo esperamos. No va a ir. No va a ir, le tiemblan los pies. O sea, tiene frío el señor. Aparte, no tiene argumentos para tantas mentiras, Iber Alejandro. Ah, por cierto, quiero agradecer un superchat de Javier Hernández acá en este canal. Gracias, amigas y amigos. Así es, Albino Córdoba. Y pues bueno, vamos dándole fin a esta transmisión en vivo. Quiero agradecer muchísimo a la gente que nos... Gracias.